¿Qué está pasando en Canadá? Quédate con nosotros, yo soy Gabe y esto es The Bridge News. Canadá tomará medidas para frenar la dependencia de la mano de obra extranjera temporal, por lo que revisará el programa en la materia, adelantó el ministro de inmigración Mark Miller. En Toronto se espera que la temperatura sea de 5 a 8 grados el jueves, y el viernes podría subir hasta 9 en lo que debería ser una de las temporadas más frías del invierno. Las chivas de México llegaron a Hamilton para enfrentar al Forge este miércoles 7 de febrero a las 8 de la noche en el juego de ida de la CONCACAF Champions Cup. Hoy la porra del Guadalajara estuvo en las cataratas del Niágara. Si necesitas asesoría profesional en la aplicación de tu permiso de trabajo, permiso de estudios o residencia permanente, consulta Camacho Immigration. También trabajan de la mano con empleadores que desean extender una oferta de trabajo válida. Haz tu cita con nosotros y da ese gran paso para cumplir tus sueños de venir, trabajar, estudiar o permanecer en Canadá. En Toronto, cientos de trabajadores de la salud exigieron un aumento del 5% para poder superar la inflación y el encarecimiento del costo de vida. En Montreal, tres restaurantes y un salón de belleza fueron incendiados la madrugada del martes sin que se tengan pistas de los responsables. El jugador de los Toronto Raptors, Scotty Barnes, fue llamado de última hora por la conferencia este para el juego de estrellas de la NBA 2024. Y cerramos con este video que Jesser Márquez nos envía desde Montreblanc, en Quebec. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.